Hay una solución fácil. Si el Estado entiende por razones sociales y por razones sociales y política, porque hay razones sociales que obligan a que el Estado dispense luz a personas que definitivamente no la pueden pagar. Así como hay personas que pueden pagar la luz y están dentro de un conglomerado social marginado que se beneficia de que tienen la energía y no son cortables, ni son medibles, ni facturables, y ellos se aprovechan de eso. Por ejemplo, en un barrio donde hay una población que definitivamente no puede pagar la luz, puede ser que haya ferretería, salones de belleza, colmado, barbería y un sinnúmero de negocios que se aprovechan de esa condición pudiendo pagar la luz, porque están generando riqueza. Ahora, pero como hay un conglomerado social, es muy difícil a veces tú crear una estructura para crearles medición a 10, 20, 30, 40 establecimientos. Ahora bien, en el barrio, vengan a ver, por poner un ejemplo, hay una población tan vulnerable que esté por debajo de la pobreza y que el Estado necesariamente tenga que dispensar la energía eléctrica y no se la puede cobrar, porque vamos a decir claramente, no tienen forma de pagarlo. Bueno, pero ¿por qué tiene que ser 24 horas? Ok, o puede ser 24 horas. Pero ¿por qué puede ser la electricidad que usted quiera consumir? Porque si yo tengo que pagar la luz que usted consume, no es justo que usted la consuma con las mismas características y con las mismas ventajas que yo que la pago. Entonces, yo creo y he insistido en eso desde otros escenarios en los que he tenido intervención, incluso en mesa de trabajo del sector eléctrico. Hay sectores que el Estado le debe dar una proporción medible. Usted no puede pagar la luz perfecto, pero mire, usted lo que va a tener son 200 kilos mensual y usted, si se pasa de esos 200 kilos, yo se lo voy a poner con un contador prepagado y le regalo esos 200 kilos. Usted no puede pagarlo, ahí tiene 200 kilos. 200 kilos es una energía razonable para el nivel de necesidades que usted pudiera tener en un mes. Pero usted le dio la gana de poner un aire acondicionado. Bueno, si usted no puede pagar la luz, usted no puede tener un aire acondicionado, lamentablemente. Si usted no tiene condiciones para pagar la energía eléctrica, usted no puede tener un air fray. O sea, tenemos que ser realistas y tenemos que ser razonables. Porque ahorita, porque aquí el problema es que empieza el populismo a concho, pero entonces, ¿qué pobre no tiene derecho a tener un aire? Bueno, si él quiere puede tener un aire, pero si puede tener un aire que pague la luz. Eso es sencillo, porque si no vamos a meternos todo a pobre, a que no podamos pagar nada. Y eso, que no quiero entrar, ni siquiera quiero entrar, en esas personas que no pueden pagar 300 pesos y 400 pesos de luz, ni 500, que sencillamente no quieren, no pueden pagar nada. Pero tienen una parábola de Claro, o de Viva, o de Sky, o de Altis, cuya facturación mínima es de 1.800 más impuestos. Entonces, pero no pueden pagar 300 pesos de luz. No pueden pagar 500 pesos de luz. Queman el barrio si le ponen contadores. Entonces, así no puede ser. Porque esos son justamente los que están quemando goma cuando le dan apagones. Oigan, qué ironía tiene la vida. Son los que están quemando goma cuando le dan apagones. Entonces, eso es un aspecto que nosotros, los dominicanos, los ciudadanos, tenemos que entender que se debe sincerizar. Es insostenible que el sistema eléctrico siga sosteniendo, valga la redundancia, el consumo de gente que hace de todo, pero que no puede pagarlo. Que ponen un paquetico diario de 100 y 200 pesos para embetear y llevar la vida de todo el mundo en un celular. Pero no pueden pagar mensual lo que ellos gastan fácilmente diario de paquetico y de pendejada para llevar la vida de todo el mundo en las redes. Entonces, yo creo que el problema aquí siempre es que se prioriza la situación política. Eso no es político, te dicen mucho. Eso, eso no ayuda políticamente. Bueno, vamos a salvar al país, aunque no ayude políticamente. Yo no le digo la verdad. A la gente no le gusta la crudeza y la realidad con que Marrancini plantea la necesidad de soluciones del tema eléctrico. Pero si dos o tres lo hubieran planteado con esa crudeza y esa realidad, lo tuviéramos resuelto. Y eso que él no lo plantea conmigo, lo estoy diciendo. Todavía es más sutil. Pero como yo no estoy para ser populista y para que me quieran mucho, es para decir las cosas como entiendo que deben ser y como entiendo que debemos avanzar, que es para lo que uno asume la responsabilidad de comunicar, para procurar que avancemos. Usted no puede pagar la luz. El Estado no le puede dar que usted consuma lo que le dé su gana. Le tiene que decir que usted no puede pagar la luz perfecto, pero usted lo que tiene son 200 kilos. Y un prepagado. Si usted se pasa de 200 kilos, vaya y recargue. Como usted ve, recarga el teléfono. Porque la gente recarga los teléfonos cada vez que se les acaba. El paquetico. Ponme 100 paqueticos. Ponme 200. Y lo hacen eso casi todos los días. Pero no pueden pagar eso. Y otro tema. Yo sé que me van a acabar muchísimo. Pero yo oigo gente que viven en edificios y viven en torres quejándose de que la luz les llega de 6, 7 u 8 mil pesos. Pero pagan de cable 12 y 15. Y es más necesario. Y usted recibe más prestaciones de una prestadora de servicios de cable, Netflix, todo eso, que de energía eléctrica. O sea, la gente tenemos que sincerizarnos también. O sea, si nosotros queremos que el sistema cambie y se resuelva, tenemos que sincerizarnos. Porque aquí hay una tendencia que cuando las cosas son del Estado, nadie la quiere pagar. Cuando el Estado es el dueño, nadie la quiere pagar. Porque cómo se explica que una gente que está echando chispa y armando un rebú en el de sur o en el de este o en el de norte, que vive en un edificio o en una torre y le llega la luz de 12, 13 o 14 mil pesos, está echando chispa, cuando paga eso mismo de cable y de Netflix. Ajá. Que es un servicio, un único servicio. Y la energía lo es todo en la casa. O sea, eso también es una falta de sentido común y de sincerización. Y yo sé que usted me está mirando y me está cortando los ojos. O yo, porque lo que yo estoy diciendo no le está gustando a nadie. Estoy seguro que usted me está mirando y está a punto de cambiarlo. ¿Eh? Está a punto de quitarme. Pero, la verdad, la idea no es serle simpático a la gente. Es decir, las cosas como deben ser. Si queremos mejorar, si queremos avanzar. Yo sé que eso no le gusta a nadie. Las cosas que afectan a la colectividad, nunca se resuelven porque nadie le dice a la gente como deben ser. No le dicen la verdad, no le gusta. Entonces, todo el mundo le dora la píldora y no le resuelve nada. Entonces, las cosas se van deteriorando y llegamos al punto que hemos llegado con la Ede. Si lo hubiéramos sincerizado y la gente, todo el mundo dijera lo que yo le estoy diciendo a la gente. ¿Cómo es posible que usted no pueda apagar la luz y tenga una parábola? Eso ocurre en todos los barrios. Que la Ede no puede ni entrar. Les queman las guaguas si intentan entrar a cortar una luz o a poner un contador. Pero tienen unas parabolitas que pagan 1,850 más impuestos. Eso se mete en 2,000 y pico. Las tienen. Entonces, esa parábola, esas compañías, esas apretadoras de servicios, sí merecen que le paguen. Eso sí es una necesidad que hay que pagarlo. Pero, qué desgracia, qué desgracia, Margot, diría un amigo mío, porque necesitan la luz para poder ver esa televisión. Para poder usar, cargar el internet y que la cajita funcione. Oye, qué ironía. Y usted que me está mirando ahí, diciéndome de todo, le pasa lo mismo. Yo estoy seguro que estuvo peleando porque la factura le llegó de 8,000 o 9,000. Pero paga eso mismo de cable. Entonces, no me va a decir que eso tiene más valor o que le genera más servicio y más plusvalía que tener energía en su casa. Pero bueno, como en la energía del Estado, peleamos. Vamos a hacer una pausa antes de que usted me cambie.